Con un doctorado en ciencias en el programa de ingeniería civil por la Universidad de Sao Paulo, Jasmine Max ganó el premio internacional para las mujeres en las ciencias por el proyecto Evaluación de la calidad del agua para consumo humano incluyendo parámetros no convencionales por medio de un laboratorio móvil con técnicas analíticas avanzadas. Bueno, no solo un laboratorio móvil de calidad de agua, sino con equipos especializados que nos permite evaluar también parámetros no convencionales, parámetros que incluso con los equipos con los que contábamos hasta el momento no se podrían detectar y ahora con estos equipos nuevos, pues sí. L'Oreal Unesco ha recompensado la labor de más de 1.700 mujeres científicas originarias de 108 países, de las cuales cinco han recibido premios Nobel. Max es docente a tiempo parcial e investigadora a tiempo completo en la Universidad Tecnológica. Bueno, sí, soy investigadora en la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente soy investigadora principal en este proyecto de laboratorio móvil de calidad de agua. También cuento con otro proyecto en el área de construcción sostenible. Y también participo como co-investigadora en otros proyectos de calidad de agua, no solo para consumo humano, también aguas de uso recreativo, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.